Veracruzanos se bañaron de oro en el campeonato panamericano de artes marciales mixtas mismo que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia uno de los veracruzanos que destacaron y ganaron y es campeón panamericano hoy por hoy es Diego García Santopiet, que es amigo de Radio Televisión de Veracruz visitó precisamente la delegación y aquí nos dice cómo se siente después de haberse consagrado campeón panamericano aquí tenemos sus palabras Fue una experiencia un poco distinta, tanto desde que fuimos a Bogotá, Colombia que es una altura completamente distinta, es incluso un poco más arriba que Ciudad de México así que sí influyó un poco eso en el cardiovascular ahí arriba ahora sí que nos sentimos bien, pero sí se sentía un poco más pesado el aire y pues la preparación fue la buena, la perfecta significa mucho, significa ahora sí que esto es un parteaguas de todas mis competencias que había tenido anteriormente, ya había peleado contra gente de casi todas las partes de la nación ya era hora, ya era tiempo de pelear fuera de mi nación contra gente de otros lados y probarme, probarme a ver y demostrar que el nivel mexicano es el apto para las peleas aquí están los resultados ya, una medalla internacional ya la tenemos aquí en Veracruz en Coatzacoalcos, ya tenemos ahora sí, para decir lo que somos, campeones panamericanos y vamos ahora sí que a lo que sigue, que sería el mundial, que viene a fines de año en los Emiratos Árabes, todavía no estoy seguro en qué parte y pues no sabemos exactamente en qué fecha, pero ya estamos contemplados para esa competencia realmente ahorita cambió mucho el simple hecho de ver a Diego recibir su medalla de oro y de repente escuchar el himno nacional mexicano en otra tierra obviamente te proyecta mucho más arriba como ser humano yo me sentí muy contento, muy emocionado al momento de que estábamos en ese momento del himno y ver a Diego muy contento pero principalmente que el trabajo que se hace en México actualmente nos tiene como el número uno en categoría junior en todo ahí está lo que dijo Horacio López para Radio Televisión de Veracruz también Diego García Santo Pietro, muchas felicidades para ellos obviamente extrañaron muchísimo a Diana Zamorano que estuvo a punto de ir a este Panamericano pero se lesionó precisamente días antes del viaje reportó para Más Deportes, Julio Mora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!